Un movimiento telúrico de 6 grados alarmó ayer a la población de Lampa. Un día después de este fuerte temblor, los daños materiales se podían observar en las principales calles de esta ciudad. El remesón sísmico también cobró la vida de una niña de tan solo 5 años, quien murió sepultada por una pared de su vivienda en Okubiri. Algunas casas construidas de adobe se vinieron abajo, mientras que varias viviendas tienen rajaduras y grietas en las paredes. La zona más golpeada por el sismo fue la provincia de Lampa, donde varias familias pasaron la noche en la plaza de armas. Las construcciones coloniales, sobre todo la iglesia La Inmaculada Concepción, una de las más importantes de la zona, sufrió severos daños. El Instituto Nacional de Defensa Civil hasta el momento ha reportado más de 90 familias damnificadas, cuatro instituciones educativas y cuatro templos inhabitables. Tenemos viviendas que realmente están inhabitables, más o menos una próxima de 30 viviendas inhabitables, y un 60% de todas las viviendas que tenemos a nivel digital tienen rajaduras, o sea, están afectados. Miembros del ejército y personal de las compañías de bomberos voluntarios se dirigieron a los distritos afectados para trabajos de remoción de escombros. El movimiento hotelúrico sorprendió a los pobladores antes de las seis de la tarde. Empezó a mover y empezó a rozarse todo, a temblar las calaminas, acá en el teatrín, mi casa se rajó y empezamos a salir. El epicentro fue localizado a 50 kilómetros de la provincia de Lampa, exactamente en el distrito de Santa Lucía, con una profundidad de 30 kilómetros, según el reporte del IGP. El movimiento se sintió también en Cabanillas y la misma ciudad de Puno. Hasta el momento se han registrado ocho réplicas, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Varias familias afectadas continúan durmiendo en la plaza de armas por temor.